La revista Actualidad Económica entregó el martes 10 de mayo el premio Creación de Empleo 2016 de Castilla y León a la Universidad Isabel I, que en menos de tres años ha pasado de una plantilla de 80 a 225 personas, en un acto que ha tenido lugar en el Teatro Principal de Burgos. El rector, Alberto Gómez Barahona, que recogió el premio de manos de Pablo Fernández Galeano, director de publicidad en Castilla y León de Unidad Editorial, mostró su satisfacción por la consecuencia del galardón. Bueno, la valoración del premio es muy positiva, sobre todo porque es el reconocimiento a la creación de empleo, que es uno de los lastres más importantes que tiene nuestra sociedad. Creo que 225, principalmente jóvenes, estén trabajando desde el campo de la didáctica, la informática, desde las distintas ramas del conocimiento y las disciplinas, pues es una gran satisfacción y es un premio que quiero compartir con todos los que integramos la universidad porque la suma de todos nuestros esfuerzos es lo que hace posible la generación de empleo. En lo que va de año, el trabajo de la Universidad Burgalesa ha sido reconocido con el premio Inditex de Bankia, convocado por la revista Castilla y León Económica y ha sido finalista de los recientes premios Evolución del Norte de Castilla. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que cerró el acto, destacó que estos premios reflejan el alma y el valor de los hombres y mujeres de Castilla y León. Respecto al reconocimiento a la Universidad Isabel I, subrayó que la formación de los jóvenes es fundamental y destacó la importancia de que esta comunidad ya cuenta con una universidad online, que antes no teníamos. La formación es fundamental, necesitamos talento joven, necesitamos retenerlo, por eso decía antes que es importante la labor de comunicación, de todo este potencial que tiene Castilla y León. No solo que no nos lo creamos, sino que también lo difundamos y lo pongamos en valor. Por eso quiero felicitar a Alberto también hoy por este premio a la creación de empleo de la Universidad Isabel I, importante, además en Burgos y importante universidad online, que hasta este momento no teníamos en la comunidad. El evento fue presentado por Miguel Ors, director adjunto de Actualidad Económica, y en el mismo intervinieron José Manuel García por parte de Bankia, patrocinador de esta entrega de premios, y el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, que abrió el acto, quienes destacaron en sus intervenciones la capacidad de las empresas y el tejido industrial de Castilla y León.